Deputada Mariluz Zuluaga, muy buenos días. Buenos días, Aldemar. Un placer para usted y para todos los oyentes. Oiga, tremendo debate y un comunicado con denuncia de lo que está sucediendo en InfiTuluá, el Instituto Financiero del Municipio de Tuluá, y precisamente justo cuando la Contraloría del Valle también saca un informe en donde hay un presunto detrimento en InfiTuluá por más de mil millones de pesos. ¿En qué consiste esta denuncia que ustedes han hecho sobre el manejo irregular de este instituto? Aldemar, pues más que la denuncia, ayer sacamos un comunicado de prensa ante la inconformidad que sentimos algunos diputados, en este caso Ramiro Rivera y yo, quienes firmamos este comunicado, por unas declaraciones que realizó el gerente de InfiTuluá frente a la forma como nosotros habíamos llevado a cabo el desarrollo del proyecto de ordenanza, por la cual se pretendía entregar o ceder un lote que es propiedad del departamento a InfiTuluá. Lo primero que queremos decir es que nosotros no nos oponemos al desarrollo o a la renovación urbana que se vaya a hacer en Tuluá, por el contrario, nos alegra que este tipo de iniciativas se tramiten en nuestro departamento. Pero lo que es claro es que nosotros como diputados no podemos aprobar a pupitrato solo porque el gerente de InfiTuluá quiere. Aquí se necesitan unos estudios, se necesitan unos requisitos mínimos que debe tener el proyecto de ordenanza para poder seguir el curso de esta ordenanza. Ante esa exigencia, pues al gerente de InfiTuluá no le gustó Aldemar, pero pues nosotros no actuamos allí para que le guste o no le guste al gerente o al secretario de turno. Allí lo que nosotros necesitamos hacer es blindarnos jurídicamente y tener la certeza de que todo está correctamente. Exigimos unos documentos, estamos a la espera de que esos documentos sean presentados. Y lo más lógico que se pudo hacer es que tuvieron que retirar el proyecto de ordenanza para que lo presenten en las sesiones ordinarias, porque Aldemar las sesiones extras terminan hoy. Usted no podía pretender el gerente de InfiTuluá y el alcalde de Tuluá que en dos días se aprobara ese proyecto de ordenanza. Doctora Mariluz, ¿y ese predio, ese terreno que está pidiendo InfiTuluá, ¿qué propósito tiene, qué fin tiene? Bueno, este es un proyecto que ellos pretenden en un lote de InfiTuluá, un lote de las empresas municipales de allá de Tuluá, que son públicos, más el pedazo que es de casi 267 metros del departamento, desarrollar allí un proyecto de vivienda de carácter privado. Pero allí, en contraprestación, este privado lo que entregaría es un centro de innovación y tecnología y una biblioteca, cosa que nos parece bien. Pero ante un proyecto que puede ser cuestionado y también puede ser, ha hablado por algunos surueños, pues nosotros tenemos que blindarnos con todas las herramientas necesarias para proceder a su aprobación. Pero ya tenemos historias en el pasado en donde bienes del Estado se le entregan a particulares con el supuesto de hacer alguna obra y después no resulta la obra y se queda con el bien y ya hemos tenido procesados a varios concejales y diputados por hechos similares. O sea que esto requiere, ante todo, de un estudio jurídico en profundidad. Así es, Aldemar. Y por eso fue la exigencia del diputado Ramiro y mía, ante que el director de InfiTuluá, el doctor Rodolfo, pues presentara completamente todos los requisitos que se necesitaban. Pero adicional a eso que nos presentara, mediante una explicación clara, él iba a conseguir ese proyecto de renovación urbana, cosa que él no lo hizo de esa forma. Entonces, pues ante su molestia, pues hicimos el comunicado manifestándole la nuestra, que realmente la nuestra tiene sentido, mientras que la de él no. Y aquí no se trata pues de una pelea frente a que si el gerente dijo o no dijo. No, realmente ese no es el punto. El punto es que le debe quedar clara a la comunidad tulueña y a la comunidad vallecaucana que como diputados tenemos que hacer un estudio minucioso de todo lo que se nos presenta. Y que a nosotros nos eligieron para ser responsables en nuestras actuaciones. Doctora Mariluz, ¿volverá a la Asamblea del Valle o están pensando en algo más adelante y de mayor proyección? Pues Aldemar, yo no le he manifestado en algunos medios que han preguntado, yo no voy a repetir la Asamblea y esperemos pues que dónde estaremos. Siempre en los lugares que he podido estar sirviéndole a la comunidad es porque Dios ha decidido que estemos allí. Entonces que Dios y la comunidad después deciden también dónde vamos a estar. Y entonces realmente le gustaría. ¿Y en la Asamblea? Aldemar, siempre, siempre lo he dicho, me gusta todo el trabajo que tenga que ver con la comunidad, me gusta el trabajo que tenga que ver con los niños. Entonces cualquier actividad que me toque con ellos, yo creo que pues soy la mujer más buena haciendo este trabajo. ¿Qué le iba a preguntar Fabio? No, es que yo diría que pues ya haya decidido no repetir en la Asamblea porque es que en la Asamblea se está volviendo como bravita. Yo la conocí en la Contraloría más suave, pero oiga el tono con que habló hoy. ¿Enérgica? Sí, se está volviendo bravita la autora. ¿Enérgica? Bueno, pero Fabio, ¿cómo se cree? ¿Enérgica o calmadita en un cargo de esos? ¿Firme? Firme, correcto. Bueno, doctora Mariluz, su partido o cambio radical declaró, se decidió declararse independiente al gobierno de Iván Duque. Uno diría independencia, oposición o no conforme porque no nos dieron. No, para nada, no es porque no hayan dado, simplemente que el partido quería tener total independencia frente a avalar o no proyectos que no estuviera de acuerdo con el gobierno. Yo creo que eso lo va sano, porque pretender de que todo lo que el gobierno va a decir que va a realizar va a salir una votación positiva siempre, cuando no beneficia a los colombianos, pues yo creo que eso sería irresponsable y no iría, no iría con la ideología que siempre ha planteado el doctor Vargas Lleras y el partido cambio radical. Entonces, Aldemar, me parece que fue una decisión sana y sabia y que va a servir para que también el gobierno pues tenga control frente a lo que quieran proponer. Y si su jefe, José Luis Pérez, le dice, dado su trabajo, su paso por la alcaldía de Cali, ahora la Asamblea del Valle, pienso que usted ya está preparada, si él le dice así, está preparada para ser candidata a la gobernación, ¿usted qué le diría? Aldemar, yo le diría que para mí siempre, siempre va a ser un gusto servir a los vallecaucanos o servir en cualquier parte donde yo esté, pero también le diría que este es un proceso que hay que pensarlo con calma, que este es un proceso que se debe analizar y que no a la ligera vamos a salir a decir que se aspira o no. De hecho, en estos momentos no es mi aspiración y en eso pues también quiero ser clara, Aldemar. Aldemar, y entro a una reunión en estos momentos, ¿debo, por favor, retirarme? Con mucho gusto. Y sigue así, templadita. ¡Feliz día! Bueno, un abrazo, que estén bien. ¡Hasta luego! Marilu Zuluaga frente al caso pues de lo de Infi Dulua. Oiga, eso de Infi Dulua se está poniendo serio.